¡Muy buenas gente! Soy CroyaTi y volvemos un día más con Neon. Antes se tenía previsto grabar las misiones estas del dojo. Las he hecho, pero es que son tonterías porque eran controles básicos. Por dicho, las hago. La única que tenía un poco así, y también en la de controles básicos, era esta. Que es la de la senda del discípulo ninja, pero básicamente te enseñaban a hacer shurikens. O sea, era un poco mel. Lo bueno es que te daban esta armadura, que no está mal. Yo ahora me he puesto el casco, aunque tengo un casco mejor, lo que pasa es que es más feo que vicio. O sea, llevamos el casco de la armadura y tenías puesto este casco. Lo que pasa es que es feo. Esto parece el sombrero de un chef. Yo no quiero llevar eso, por lo que... ¿o me pongo esto? No, con esto no, porque supero el peso. Me quedo con esta. Estoy todo guapo, todo guapo y todo chulo. Vale, y estas misiones, según me vayan saliendo, pues iré mirándolas y si hay alguna más o menos decente. Me parece que incluso hay misiones de estas de bosses, por lo que esas sí que miraré hacerlas en cámara. O sea, pero las otras las haré fuera de cámara porque la verdad es que eran hasta aburridas. Pero bueno, creo que tenemos aquí otra misión. A ver... Tenemos la isla de los demonios, la muerte de los bandidos y emborto en llamas. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla, sí. ¿Recordáis la aldea en la que conociste al maestro Hanzo? Parece que una nueva y misteriosa fuerza está causando estragos. El anciano de la aldea me ha contado que la zona se ha convertido en un infierno. Os lo ruego, regresad a la aldea y salvadla antes de que ocurra alguna calamidad. Pues vamos... Y os vamos a salvar la aldea. Me he puesto unos pelos que nos hemos encontrado por ahí. Que se ve que son para mejorar el... El ninjishu. O sea, que me interesa ir mejorando también. Y que se mejora con estos pelos. Lo de la magia, por ejemplo, no sé con qué se mejora. Tengo que... Pensaba que usándola, o sea... Poniendo las armas de fuego y de ese rollo... Se usaría. Se subiría. Me ganaría puntos. Pero que va. Loco. Bueno, me la he puesto aquí. A ver, espera. No estoy rodeado por nada. Ah, otra vez estamos aquí. Vale, bueno. Ahora vamos al template este. Y a ver qué hacemos. A ver, aquí me he puesto los pelicos. Que me dan habilidades. O sea, como veis, ahora tengo un punto en ninjishu. Y ahora tengo dos puntos. Vamos a habilidades. Tengo dos puntos. Me puedo poner esto, por ejemplo. Que está... Como hemos superado la misión de la sienta del discípulo, pues lo puedo aprender. Si no, pues... Me daría en tutti y en cebolla. Entonces, esto es lo mismo. Vale. Ya para esto, a lo mejor necesito una misión. Eh. Vale. Pues podemos aprender una. Esto que es. Te permite preparar estrellas shuriken venenosas. Ah, pues mira. Me interesa más preparar estrellas venenosas que las normales, la verdad. Esto es. Te permite preparar tres dosis de jugo de cicuta. Al aplicarlo a las almas, ésta tendrá efecto paralizador. Bueno. De esta tengo aprendido el primero. Sería para el segundo. Eh, loco. Que me voy. Que son dos puntos y no necesito una misión. Vale. Y aquí será lo mismo. Necesito una misión. ¿Este está aprendido? No, no. Este no está aprendido. Aprendo este. Alá. Ay. Que se me va. Y luego tengo más puntos. En magia. Tengo tres. Pero creo. Aparte de esto. O esto. Vale. A ver. Y esto de aquí. Te permite preparar estrellas de debilidad. Al usarlo se puede. Se reduce la potencia de defensa. Vale. Y esto que era. Lo del agua. Para mejorar. Esto que es del. No. Esto. Que es del fuego. Tengo. Ay loco. Que me lío. Si que me pide una misión. Si no. No puedo aprenderla. Que ya me la. Ya la conseguiré. Pero bueno. Vamos a ir aprendiendo estas cosas. Para ir apropiándolas. Vale. Y creo que tenía de espadas. También. De espadas. Creo que estamos igual. Estamos en misiones. Si no, me dicen Tu tía en cebolla Y el problema No son las misiones en sí Sino que no me las han dado No sé qué misiones son esas Pero bueno, continuaremos Nos vamos al templo Me ha hallado un montón de bichos De bichitos ahí, eh Vale Y... Vámonos A ver qué nos encontramos por aquí Locho ¿Podemos ir por allá arriba? Sí, está abierto Y está lleno de demonios Oh, venga Vale, está Estoy con la postura alta Que no la quiero Por ahora, por lo menos Vale, esto está abierto Yo creo que tenemos que ir a varios sitios Uh, ahí hay un bicharraco Ahí hay un bicharraco Voy a poner esto No sé si le afectan estas cosas ¿Dónde va? A ver, a ver Cuánto que yo me tengo Tengo que aprender a usarlo del pulso de aquí ¡Hala, qué guantazo De gratis! Y por arriba sí que no podemos ¿No? Esa puerta sí que está cerrada Esta puerta sí que está cerrada Y no la podemos abrir Vale, y aquí hay un objeto Amuleto Amuleto de viaje A ver si le doy la tocha Hostia, aquí hay bolas Ahí Hay un bos en nuevos Mira, es otro ahí Y aquí hay otro Vale, voy a bajar por aquí Esos bichos no me gustan Sí, porque por aquí no podíamos pasar Por eso tenemos que subir por aquí Vale Vale, vale Pues lo vamos a tener que tirar por aquí Digo yo Vamos a tirar aquí Aquí hay un objeto Vamos Que es que no dejo de salvar El puto pueblo este Y no dejan de salir Bichos de estos feos Por todos lados Creo que no te veo Vale, pero no lo he matado Estoy de saldo al pobrecito este De ver hasta las narices Vale, aquí parece que va a salir algo Wow, 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 wow ¿Qué me han visto? Bueno, no Me ha visto uno Pero el otro no El otro está fegato Y no me ve No me importaría Que me diesen elixir La verdad Dame aquí ¡Me ha visto! Ven, bolita ¡Vamos a tomar otro Anda ya, tío Joder, con la puta bola En la tierra Y encima me estoy quemando Ah, me he puesto un espíritu De estos nuevos hostia vale, perdón las bolas estas son son las que en cebolla ah, tío, ¿por qué no te has movido, puto? ah, pues venga, paso vale, vale es que no puedo llegar hostia puto necesito un elixiris ahí hay un bicho aquí hay una escalera que bajar el bicho está encima todavía no puedo ir para acá muy bien de frente a que me he ido que jodido, yo pensaba que me daría más que me daría más lo diré más potis, pero apenas me están dando hostia, el bicho ese otro nuevo, por favor oh, oh ah, toma el viento me han dado una hechaza guapa, guapa y... aquí hay algo que me está disparando o qué ah, tira bombas qué simpático no pasa nada yo puedo disparar en la puta tocha si se está quieto ya está vale, y aquí podemos entrar creo y abrir aquí ¿para qué? y ya, porque ahí hay para ahorrar aunque no sé si ahorrar, la verdad me debería porque no tengo no tengo muchos rollos o sea no tengo mucho para curarme ¿puedo subir algún nivel? sí vamos a subir a la vida lo malo es que no sé si me van a salir los enemigos otra vez los dos el que rueda y el que no el que me jode realmente es el que rueda el otro me da un poco igual no sé me da un poco más me da un poco más andale acá ¡Aaah! ¡Maldita! ¡Me quedo tonto como un... ¡Ah! ¡Maldita! ¡Medicina sin gullo! Esto me curaba entero, si no me equivoco ¡Ey, loco! ¡Que te veo! ¡Arde! 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 Vale No sé si lo que tengo que destrozar son las bolas esas Porque... Es algo que se está moviendo Uf, paso de coger dinero Creo que sí, eh El objetivo son las bolas esas ¡Coño! ¡No me ha visto ahora! ¡Ah, vale! ¡Ahí hay un pavo! ¡Ey! ¡No! ¡No me quería caer! A ver si no me acuerdo Menos no... Ah, que se está quemando No estoy diciendo ¿Qué está pasando? Es que se está quemando el tío ¡Qué guay, no? Esto no puedo llevar Vale, hemos matado a uno Voy a intentar... Ah, no Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí, eh Cuidado que... Por aquí había una caída, creo, eh Bueno, vamos Cogemos el objeto A ver, por aquí nada Ese se va mal Ese se levanta, eh Estoy casi seguro Pues no lo sé A lo mejor me he equivocado Vale, ya me he equivocado Ahí me he dejado algo Pero bueno Vamos a intentar Darle a este En los cuernos Que vienen dados Vamos a ir para adelante A ver, date la vuelta, puto Apunta tiro, por lo menos Vale, no No te tires, puto Ah A ver, tíalo Porque me la estás liando Me va a matar Me mata Me mata Me mata No te creo Es que no quiero usar el poder este Contra un mierda Dos de estos Ah, ya casi estoy Hombre Elixir Gracias Voy a darme uno Vaya Vaya putada Haberme caído ¿Dónde estoy? Pues creo que... ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ah, vale Ya lo sé Que susto me llevo, loco Por aquí creo Que si la cosa no va mal Esta escalera la tengo que bajar La tendría que bajar ¿Dónde era? Uepa Este me ha salido por haber orado Ok, me voy a tener que ir otra vez para allá Vale, venga Porque me falta un bicho Todavía Y me falta Hacer acopio de elixires otra vez Y sobre todo Lo de no caerme Estaría muy bien No caerme los agujeros ajenos Es que claro Ni lo he visto Pego un ostión Lo peor es que estaba Para darle al tío este Ah, que tengo que ir por aquí Quiero matar a este Que molesta La técnica de ninjitsu Hola amigo Ey Me ha puesto chulo Creo que es Creo que tengo que matar Si lo veis Tengo que matar a esto Ah, exacto Voy a usar el poder Porque creo que es la última que queda Lo que no sé Si habrá más enemigos Esto lo que no Ey Como ese de allí Bueno, que suba Lincote bueno Y voy a usar el poder este De la espada Y va a matar a ese Van a ver No yad ¡Muere, puto! Vale, misión completada Aunque lo mío me ha costado Me he dado uno Ahora, ahora me lo da Vámonos Bueno, voy a mirar esta zona Esta zona no la hemos mirado Antes de ir, no, me voy a curar No, vaya a ser que me encuentre una sombrecita Vale Eran cosas que no puedo llevar Es el mismo pueblo, pero es que este pueblo No se salva ni para atrás, ¿eh? Si no se quema por una cosa, se quema por la otra Voy a dejar ya que se queme para siempre Vale, aquí hay un cofre Hay enemigo Muy extraña Qué pela del invocador Vale, vamos a mirar de arriba Ah, que veo cosas Veo cosas, pero me tengo que quemar Y no quiero quemarme No puedo hacer bajar eso ¿Puedo subir por algún lado? Creo que no Por aquí ¡Ah! Vale Ahora sí Apago eso Ya que estamos Vamos a mirar por aquí Sal No puedo llevar más Sal No puedo llevar más Vamos a mirar qué había aquí Vale Creo que ya está, ¿no? Esto nos lleva al principio Vale Pues venga, vámonos Completamos la misión Y que me den los punticos Por haberla completado Eso sí Me ha costado un poco más De lo que me esperaba El demonio ese de fuego Que da vuelta Es puñetero, ¿eh? Porque Solo conmoverse Ya te hace daño Ya no es que te tengan que pegar Es que te hace daño Es como los esqueletos Con la rueda En el Dark Souls Parecido Y cuelte, puñetero Bueno, pues misión completada Tenemos otra Que seguramente hagamos Encima donde nos dan estas cositas A ver Un yokai envuelto en llamas ¿Quién lo habría podido imaginar? Gracias por vuestra ayuda El anciano de la aldea Está profundamente agradecido Aunque La verdad es que Se marchó murmurando Que hacían falta Más sacrificios Vale Y ahora tenemos aquí Otra misión secundaria Que es el premio Para quien lo halle Y luego la misión de historia Que vamos a esperar un poco Vamos a hacer primero esta Vamos a subir de nivel Lo que podamos Que no es mucho Pero bueno Me lo voy a subir ¿En qué me lo subo? Estaría bien en resistencia O en vida Pues sigo aquí Para seguir subiendo el daño Force también Porque a hecha esta me usamos Me ha tocado una Super molona Le vamos a dar un punto aquí He dicho que me ha tocado una Super molona Pero tampoco lo sé Lo tengo que mirar ahora Podría que era mejor Que la que teníamos A ver Supongo que será esta Esto lo bueno es que la tenemos Al máximo de familiaridad Creo que ahora pegamos menos Pero pegaremos más Creo A lo mejor me equivoco No, no, no Es esta Me voy a ponerle Y vamos a subirle La familiaridad Pero vamos a usar esta Y de esta Seguro que no me toca Nada La llamado Pero no Lo que puedo hacer A lo mejor es Coger Esta Y ponerla aquí No lo sé Vincularla O algo así Me han mandado Cosas de estas Esto que hace Potencia la magia de Omnio Y ataque por detrás Me quedo como estoy Vale La armadura Pues Manda de todo Vale Vamos a También hacer esta Misión secundaria Sir Anjin Tengo que pediros Algo bastante embarazoso La famosa espada Ken Shikiri Hazebe El tesoro Del clan Kuroda Ha desaparecido Sentí que alguien Urgaba En mi cintura Cuando luchaba Con esa Respía Demoníaca En la cueva Pero Ella no la tenía Habrá sido Otro demonio Os lo ruego Encontrad la espada Y devolvérmela Vale Pues vamos a Vamos a Devolver Devolver la espada Lo bueno es que Las misiones secundarias Duran menos Por eso vamos a hacer las dos En el mismo En un mismo vídeo Y al siguiente A la historia A lo mejor Podríamos probar Alguna misión De ocaso No lo sé No sé cómo está El tema Del ocaso Sé que son Las misiones Más complicadas A lo mejor Podríamos hacer La primera En ocaso Vale Ya estamos Abajo Directamente Loca Vale Ahí hay un bichillo Que es el que tengo De escapar Pero primero voy a matar Antes de este Que ya me ha visto Aguanta Aguanta el cabrón Pero es que se va Ahí para allá Y se va A posta Pero bueno La cuestión es Que yo saque Al demonio Y mate Por aquí Más Se va a ajustar Lo va a pasar La bomba ¡Uy gordo! ¡Ey! ¡Ah! ¡Rositas guapas! Que la mayoría Creo que no me valen Pero bueno Vale ¿Dónde está el tío? Ahí al fondo Ahí al fondo Te veo Hay una escalera Loco Ah vale Que ahí hay otro bicho Ah Ah Májelo Se va Pingy ¿Dónde va, Pingy? Tiene un montón de vida el cabrón Muere, puto Vale, misión completada Ahora ya me puedo pasear Por ejemplo, allí hay algo Vamos a comprobar todo lo que nos rodea O sea, aquí hay dos pavos que puedo matar O se ha movido Estaban en la escalera, loco ¡Los he visto! Ah, pero se ha muerto Bueno, me voy a subir para arriba Se ve que al terminar la misión se han muerto Creo que hay aquí arriba Aquí en teoría había un destopador Ahora hay un cofre Ahora hay un cofre Donde estaban los malotes Que se han muerto solos Ahora hay cofres Y yo cojo las cosas sin ningún problema Me sabe mal Me sabe mal ver los muertos, la verdad Pues están en posición de rendición Bueno, da igual No los quiero matar Si no me atacan Paso de ellos ¡Uy, uy, uy! Bueno, venga Vale, por aquí ¿Hay algún objeto? ¡Hola, amigo! Allí arriba veo algo, pero ¿cómo llego yo de ahí? Vale, vamos al fondo Bueno, aquí podéis subir No lo sé No lo sé Vale, vamos al fondo Vaya vuelta Me estoy dando por todos lados Y más sabiendo que no me... No hay peligro porque todos los enemigos están ya pillados Sal, dame elixir ese, ¿no? Sal, no tengo yo puesto para... El kurama ese para que me dé... Para que me dé... Lo diré Bueno, voy a subir por aquí ¿Dónde es? Por aquí Por aquí A ver que... Que me encuentro A ver si me encuentro con un objeto De estos chulos, guapos Aquí había un muerto Que no ha matado Hay un muerto que no ha matado Y esta es la manera de subir arriba, ¿no? Vale Coño, coño Me quedan de la sorpresa Los cabrones Vale Por aquí está el... Lo diré... Sí Vale, pues... Ahora vengo Vamos a mirar primero hasta este ladito Ya que estamos... Pues macho Me da cosa ver tanto muerto, eh Por aquí... A ver... Ahí hay algo, sí Voy para allá Esto me lo podría haber hecho con la gente viva Y hubiese ganado más experiencia Pero bueno... Bueno... Anruita Para subir de nivel Pero bueno... Parece que hubiese sido un poco más entretenido Ya que ahora Básicamente me estoy... Paseando Básicamente Ya había arqueros... Había de todo Claro, yo me he ido a por uno y ya está Vale, vamos a seguir mirando por aquí Perdón Hay un cofre Y aquí se acabó la costa, ¿no? Vale, pues vamos a pillar el otro objeto Por aquí Vale... Por ahí Y ya iremos a coger las cosas... El final de la misión y ya está A ver aquí si no me caigo Como me caiga me río A ver, creo que es aquí Y... Opa Y un elixir... Bueno... Ya viene bien Vale... Vamos a... A terminar la misión ya Pues esto me ha divertido ponerme a matar a la gente Pero bueno... Vale... Misión completada Me ha gustado el... El gorzaco este... La verdad es que la primera vez que vi ya... La tortuga esta... Con... Que... Con objetos... El... El gecko... El gecko de Nio... Eh... Me quedó un susto jodido... Porque saltó encima mía... Yo pensaba que... Yo que sé... Que iba a estallar... Que era un kamikaze o algo así... Vale... Me ha dado... Eso que es... ¿Qué es esto? ¿Puedo mirarlo? Gesto... Ah, vale... Un gesto... Una lanza... Texto antiguo... Armadura de todo endurecido... Esto supongo que... Si se lo doy a la... Herrera... Me podrá hacer esta armadura... Y todo... Endurecido... Vale... Me da unos pantalones... Vale... 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 A ver... Sí... Es la misma... Hensikiri... Hasebe... El tesoro de los curada... Que el señor... Nobunaga... Dio a mi padre en persona... No habría podido mirar a mi padre a la cara... De haberla perdido... Os estoy tremendamente agradecido... Sir... Anjin... Ah... No le digáis nada a mi padre... Vale... Tranquilo... Yo encantado... Y... Tengo otra misión... De nivel 18... Cap Bay... Y el señor supremo... Vale... Por lo demás ya está, ¿no? A ver... Sí... Estas ya están colpetadas... Falta ya esta... Que me dan... Eh... Un espíritu... Guardián... La espada... La espada... Esta no es la que me está... La que le he dado a este... Y de... Textos antiguos... Hmm... 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 Lo vamos a ir dejando por aquí... Pero en el próximo vídeo... Que hacemos esta misión... De cabeza... Y ya seguramente... Nos matamos a... A... A la misión principal... Seguramente... Pero bueno gente... Lo dicho... Lo dejamos por aquí... Espero que os esté gustando... Ya sabéis... Dadle like... Si queréis... Suscribiros... Si es que no lo estáis... Comentad... Todo lo que queráis... Metid el vídeo... Si es que os ha gustado... Eh... Espero veros en el próximo vídeo... Hasta la próxima... Adiós... Adiós...